Cuando más tranquila te hayes En ese sueño hermoso Oye los ruegos Ver que de veras te ama Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy usana Y yo velándote aleja Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy usana Y yo velándote aleja Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Te daré una prueba cierta Te daré una prueba cierta Te daré una prueba cierta Te daré una prueba cierta